El Gobierno del Estado inició el proyecto con manejo del Parque Nacional Arrecife Alacranes, que en un hecho histórico realiza actividades de monitoreo, prevención, control y erradicación de especies invasoras para reducir los efectos de la actividad humana y fortalecer las estrategias de protección de la zona. Con el apoyo de la Secretaría de Marina y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Gobierno Estatal dispuso de guardaparques, lanchas y equipamiento para el resguardo de la estructura coralina más grande del Golfo de México y el cuidado del medio ambiente. En junio pasado, el gobernador Mauricio Vila-Dosal dispuso de seis guardaparques con licenciatura en Biología Marina y posgrados en Ciencias Marinas, que realizan labores de vigilancia con apoyo de CEMAR y CONANT. También ofrecen atención a visitantes y pláticas informativas, orientando a los usuarios del parque, de lo que está permitido y lo que no deben hacer en su estancia, motivando su participación en el monitoreo de aves y nidos de tortuga. Apoyan las expediciones de los centros de investigación, académicos y organizaciones de la sociedad civil. Para la recuperación de especies en riesgo se marca y cuenta nidos de tortugas y aves, así como monitoreo y erradicación del pez león, ruedores y cactus. Luego de un bimestre de la presencia del gobierno del estado en el parque, hay logros importantes para reducir los efectos de la actividad humana y se observa la disminución de embarcaciones y pescadores furtivos, así como la desactivación de boyas para indicar presencia de caracol blanco. El trabajo se refleja en el interés de los turistas en el cuidado del ecosistema arrecifal, su participación voluntaria en estrategias como limpieza de playa, traslado de residuos sólidos a tierra y apoyo en diversas expediciones de investigación. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.